¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Por aquí está Mariano Werner, ganador de la etapa regular. Impresionante, impresionante Mariano. Viste que te hiciste un buen regalo del día, niño. Bien, contento negro. Agradecí a todo el equipo, a todos ellos, a Rodi Agud, a Luquita, a todos los mecánicos, a todo el Fadel, Memo Corsa, a Marcelo Chonero, a todos los sponsors. Se sufrió, pero bueno, veníamos con kilos acá. Tuvimos un gran funcionamiento en los entrenamientos. La verdad que la clasificación de ayer fue para el olvido, pero para todos. Pero más allá de eso, no tuvimos la serie que esperábamos de poder avanzar y sí lo logramos en la final. Veníamos en un lindo trencito con Rossi, que lamentablemente después para por algún inconveniente. Me parece que un nomatio pinchado. Y bueno, veníamos avanzando con mucho respeto. Hubo que sortear muchas cosas, Mariano, porque hasta la pista estaba sucia, pero ya no por neumáticos, sino por los desperdicios que van dejando autos, ¿no? Sí, en las últimas tres vueltas hubo un toque fuerte en Saloto. Pedían tres autos a la par y bueno, se sabía que alguno de ellos no iba a entrar y de hecho se puso del costado. Frenábamos y bueno, en eso me pasaban algunos autos, pero pudimos salir ileso, que no es menor. ¿Te manejaste con la radio o fuiste justamente viendo lo que pasaba delante tuyo? Sí, con la radio, con los chicos que estaban pendientes de los puntos de Santero y sin descuidarlo lo que estaba haciendo Lambiri también. Pero bueno, con la cabeza puesta en salir ileso de todos los roces. Lindo regalo le hacés justamente a la tribuna que tenés más cercana. Sin duda, sin duda, los mejores, pero sobre todo quiero agradecer a todos los hinchas, agradecerle a toda la gente que vino que esto es una verdadera fiesta. Felicitaciones, Mariano. Gracias a ustedes.